situación preocupante en paraguay paraguay declara alerta de emergencia por avance de enfermedades respiratorias sobre todo por infecciones virales sabía usted que paraguay estaría declarando una alerta epidemiológica por casos de virus respiratorios que está pasando en paraguay al igual que en chile cuál es la situación de paraguay hoy en día que dicen los expertos en relación a ello en una publicación que habría sido dada este 9 de junio 2013 paraguay habría anunciado una alerta epidemiológica por el avance de virus respiratorios en este vídeo vamos a compartir los hallazgos esta publicación sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre paraguay declara alerta epidemiológica por incremento de casos de virus respiratorios una situación preocupante que estaría dando en sudamérica sobre todo para el mes de junio 2023 es que los casos de infecciones respiratorias estarían incrementando conforme va disminuyendo la temperatura ya chile habría registrado una alerta sanitaria en donde habría declarado el uso obligatorio de la mascarilla sobre todo por el avance del sincidad respiratorio que ya habría que o llevado a la muerte de algunos niños y que podría complicarse en las siguientes semanas ante ello también paraguay se estaría sumando a ello y había declarado una alerta epidemiológica en una publicación de este 9 de junio 2023 paraguay había declarado alerta epidemiológica por el incremento de casos de virus respiratorios las autoridades sanitarias han identificado en la última semana 46 casos del virus sin citar respiratorio 10 de la influencia h1n 18 de kobe 19 y 3 de influenza a no significado 1 por meta neumovirus y 1 por la influenza b según las cifras epidemiológicas que habían dado las autoridades sanitarias paraguay ha declarado una alerta epidemiológica por el incremento de casos de virus respiratorios como el sincidad la influenza y haber informado que la situación podría agravarse en las siguientes semanas lo que ahora vemos también aparte del aumento de las consultas respiratorias en los servicios de salud es el incremento de hospitalizaciones ya sea por el virus sin citar respiratorio o por la influenza habría declarado en una rueda de prensa la encargada del despacho de la dirección general de vigilancia en salud la funcionaria había informado que se ha incrementado en un 5% los casos de virus respiratorios en relación a una semana atrás las autoridades sanitarias ha identificado en la última semana virus como el sincitar respiratorio la influenza h1n 1 kobe 19 influenza a no sutilizado meta neumovirus influenza b en lo que va del 2023 se han registrado 246 pacientes por kobe 19 548 por otros virus respiratorios hospitalizados con una infección respiratoria aguda grave el porcentaje de ocupación promedio diario de camas en hospitales es de un 85 a 90 por ciento considerado alto según las declaraciones de la directora de coordinación de hospitales especializados asimismo el porcentaje de ocupación de camas de cuidados intensivos es de un 90 a 95 por ciento por otra parte el director del programa empleado de inmunizaciones habría instado a la población a vacunarse para aliviar las consultas por cuadros respiratorios al menos 970 mil personas ya recibieron la vacuna contra la influenza como parte de la campaña de vacunación previa a la llegada del invierno que habría comenzado el pasado 10 de abril y se estaría extendiendo hasta el 14 de julio según las hoteles salud ya se dispone de 1.2 millones de dosis de vacunas equivalentes contra el kobe 19 para que las personas puedan recibir su vacuna y de esta manera aliviar el avance de los virus respiratorios una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta según lo que se reporta hoy en día paraguay se estaría sumando a chile y estaría declarando una alerta epidemiológica sobre todo por el avance de virus respiratorios dentro de ellos cabe recalcar que estarían kobe 19 influencia pero también será reportado casos de cincita respiratorio y metaneumovirus virus que hoy en día habrán causado un problema sanidad importante en eeuu y que paraguay estaría registrando un incremento de casos la situación en paraguay es bastante preocupante y otros países en la región como serían países de sudamérica podrían estar registrando situaciones similares un dato que nosotros debemos tomar en cuenta es importante recordar que para junio de 23 chile habría vuelto al uso de la mascarilla sobre todo por el avance del cincita respiratorio que ya habría causado incluso niños fallecidos situación que hoy en día se registra en paraguay y que no se descarta que se pueda extender a otras partes de sudamérica datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta paraguay declara emergencia sanitaria por avance de virus respiratorios tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde paraguay estaría anunciando una alerta epidemiológica por el avance de los virus respiratorios según una publicación desde el 9 de junio 2023 paraguay habría declarado alerta por el avance de virus respiratorios como h1n1 sin citar respiratorio COVID-19 influenza metaneumovirus influenza b según lo que reporta el ministerio de salud existe un incremento en un 5% de los casos de virus respiratorios es muy importante que se habían confirmado 46 casos de cincitar respiratorio 10 de influenza h1n1 8 de COVID-19 3 de influenza a 1 de metaneumovirus 1 de influenza b en lo que va del año 2023 se han registrado 246 pacientes con COVID-19 y 548 protobios respiratorios el porcentaje de ocupación de cama hospitalaria está entre un 85 y 90 por ciento el porcentaje del uso de camas UCI entre un 90 y 95 por ciento las autoridades habían recomendado que las personas estén al día con la vacunación para esta manera poder hacer efecto a este avance de virus respiratorios se había mencionado que también 970 mil personas ya habrían recibido la vacuna contra la influenza y las autoridades sanitarias han indicado que existen 1.2 millones de dosis equivalentes contra COVID-19 para que las personas puedan acceder a una inmunización contra esta enfermedad datos importantes a tomar en cuenta paraguay declara emergencia por aumento de virus respiratorios tomemos en cuenta esta información bueno quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo los invito a acompañarme de manera diaria los diferentes vídeos que vamos a estar compartiendo igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales hemos creado un canal en telegram a través de la cuenta de eric y un abajo de luis pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina si usted desea ser miembro del canal en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto y el segundo COVID-19 la pandemia por coronavirus dos libros que están disponibles a través de amazon y a través de plataformas virtuales si usted desea que valemos su caso o desea tener una consulta hemos generado las vídeo consultas a través del número más 51 99 68 318 67 para poder agendar una cita y poder valorar su caso no bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información nos veremos en un próximo vídeo saludos y